Hola Bueno veras Tenia que hablar contigo urgentemente ahora mismo porque mi jefe me ha dicho que es realmente urgente lo que tengo que decir espero que no te sienta mal quiero que te relajes si soy como tu amiga no te preocupes espera un momento vale te voy a buscar un ordenador si un momentito me voy a poner mas comoda para conversar con usted ok? entonces si mire no se preocupe si se siente muy mal actualmente tenemos pastillas para calmarle no es la primera vez que cuando conversamos este tipo de cosas en el trabajo pues la gente se nos desmaya o le entra disgustos cosas así si un segundo un momento muy bien si usted no se preocupe comentenme cuéntame cuéntame como he leído esta semana como he leído estos días que le ha parecido cuéntame ajá 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 ok muy bien bueno bueno pues el motivo de esta pequeña entrevista conmigo Ramón es que usted está despedido la empresa no le quiere contratar más le quiere dar un penal que significa que usted va a estar de baja y por su edad ya muy avanzada no puede trabajar más y bueno pues esto es la principal causa de que usted está despedido eh siento mucho decirle esto de verdad ha sido uno de los mejores trabajadores en todos estos años eh mi jefe le quiere recompensar con un buen dinero y con unos regalos para su mujer y sus hijos de parte de la empresa todo pagado ok ehm sí dígame Ramón dígame cómo se siente ajá lo entiendo completamente ajá ok muy bien Ramón pues miren ese es el papel de despedida eh yo voy a firmar aquí ahora mismo y usted tendría que firmar aquí ¿de acuerdo? y con eso nos despediríamos por hoy mañana va a tener una cita más importante con el jefe y usted le puede comentar más le puede comentar más de cómo se siente ¿de acuerdo? voy a firmarlo ahora mismo ¿estamos de acuerdo? perfecto por favor usted si, si es muy amable por favor lo siento mucho lo siento mucho de verdad claro que sí yo le comprendo realmente de verdad que sí lo siento muy bien perfecto madre no se preocupe eso eso lo voy a entrar ahora mismo al jefe ¿de acuerdo? y mañana usted tendrá otra entrevista con él ¿de acuerdo? perfecto pues lo siento muchísimo y muchísimas gracias por todo adiós no 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 es la es tiene es que